Unas noches caricias y besos y otras noches peleando contigo Una vez es tu máximo amor y otra vez es tu peor enemigo Y de veras te quiero decir, ya no encuentro la fuerza contigo Y a tu gusto lo voy a dejar, si te vas o te quedas conmigo Como quieras, como tú prefieras, como lo decías Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Y esta vez no te voy a rogar Como quieras, como tú prefieras, como lo decías Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Hoy me aviento a perder o a ganar Yo no entiendo tu modo de amarme Y tratando de entenderme desvelo Unas veces pareces un sol Y otras veces tan fría como un hielo Y hasta a veces me pongo a pensar Que es por otro y me lleno de celos Y de veras te quiero decir, ya no encuentro la fuerza contigo Como quieras, como tú prefieras, como lo decías Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Y esta vez no te voy a rogar Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Hoy me aviento a perder o a ganar Gracias por ver el video